Música Penoso fallecimiento del joven empleado de la farmacia Los Hidalgos. Este joven que luego de este incendio pues pierde la vida al inhalar todo este humo tóxico y que yo explicaba aquí al mostrar las imágenes de este joven no tenía ninguna quemadura y que el 911 por protocolo lo lleva al NEI Arias que tiene una unidad de quemados. Yo no entiendo por qué razón hoy el 911 envía este comunicado a la ciudadanía y quiero compartirlo con ustedes porque ahora estoy más incómoda todavía. Ellos dicen desde el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del joven víctima de incendio ocurrido el pasado sábado 6 de marzo. Esperamos que sus familiares reciban consuelo y fortaleza por esta incalculable pérdida. Con relación a la asistencia ofrecida al paciente del sector Piantini hacia el hospital traumatológico Dr. Ney Arias Lora, único centro especializado con unidades quemados del país ubicado en la avenida Charles de Gol, aclaramos lo siguiente. Los protocolos establecidos para asistencia y traslado de afectados por alguna emergencia contemplan que las unidades de ambulancias de Servicio Nacional de Salud que asisten en el Sistema 911 pueden acceder en casos necesarios a las salas de emergencia de cualquier clínica privada para la estabilización de los pacientes. Ante estas situaciones, si el afectado cumple con los requisitos, según los procedimientos de las clínicas privadas, se procede al ingreso, de lo contrario, el personal de salud contacta al médico de la central del despacho del 911. Ustedes escucharon, lo primero es que no es verdad, porque es salud pública que dice que le ha prohibido al 911 llevarlo a las clínicas. Y peor aún, vienen ustedes ahora en este comunicado a decir que si reúnen una serie de requisitos, que metida de pata han dado, desde mi punto de vista. Entonces este joven que trabajaba en una farmacia, no reunía los requisitos. Me explico, no tenía un seguro de salud para llevarlo a la clínica privada que estaba a dos minutos de donde él fue auxiliado por el 911. Háganme el grandísimo favor de asumir las consecuencias. Ahí dicen que van a investigar. ¿Qué van a investigar ya con una persona muerta? El protocolo ineficiente y equivocado que ustedes están llevando. Y aquí, personas que nos ven, el día que yo traje este tema, nos escribieron de tres casos distintos. Alcancé a leer rápidamente el de un policía, que pasó lo mismo. No lo llevaron a una clínica y lo dejaron morir en el camino. Entonces, peor aún, el 911 pierde tiempo chequeando a ver si reúne los requisitos la persona que se ha accidentado o en este caso que ha inhalado una cantidad excesiva de humo. Yo lo que quiero saber, al bombero, ¿dónde lo llevaron? Al bombero que también se vio afectado por la inhalación de humo, ¿dónde lo llevaron? A mí me encantaría que aquí las personas que están al frente de instituciones, de direcciones, sean más responsables. Que no me vengan a mí con el cuento de que sí, que es permitido. Si hubiese sido permitido, ese joven lo hubiesen llevado a una clínica que estaba a dos minutos de donde ocurrió el incendio. Entonces, según ustedes, según este comunicado, él nos reunía los requisitos. O sea que no tenía seguro privado. Un joven que sale de una empresa conocida en todo el país. Nadie se iba a hacer cargo de la cuenta de la clínica de este joven. O no tenía seguro médico. Deben esclarecerlo ustedes. Que no se quede así. Que no se quede como que murió y punto. Ah, porque no dio tiempo de llevarlo. Unidad de quemados de qué? Si el joven no tenía ninguna quemadura en su cuerpo. Este país, nosotros como ciudadanos, tenemos que levantarnos, señores. Porque hoy fue ese joven, mañana puede ser un familiar mío, mañana puede ser un familiar de Yulisa. Que así fue. Entonces, ¿cómo es posible que aquí pasen este tipo de cosas? Y ya, este comunicado, que yo hubiese sido allí y no lo saco. Porque decir que si reúne una serie de requisitos, puede ser llevado a una clínica. Y si no, entonces tienen que llamar a la base, a perder tiempo, a ver qué van a resolver con esta persona. Pues no. Yo como ciudadana no se los acepto este comunicado. Y espero que la familia de este joven exija las respuestas, el resultado de las investigaciones. Y si hay que suspender, aquí hay que suspender, y si hay que cambiar los protocolos, que se cambien. Pero aquí no se puede morir una persona más. Por un bendito protocolo del 911, de que tienen que llevarlo a un hospital. O peor aún, que ustedes acaban de meter los dos pies en un zapato. Si no tiene seguro privado, entonces hay que llamar a ver dónde y lo vamos a llevar, a perder tiempo. Entonces, en este país se juega con la vida del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!